Parque Patricio, la que nos sigue ganó con todos los ricos Porque vivimos a ver, hoy no podemos perder Esta es la banda más loca del Parque Patricio La que nos sigue ganó con todos los ricos Porque vivimos a ver, hoy no podemos perder Esta es la banda más loca del Parque Patricio La que nos sigue ganó con todos los ricos Esta es la banda más loca del Parque Patricio La que nos sigue ganó con todos los ricos ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!